Hey mi gente, bienvenido una vez más al canal más picante de la República Dominicana y el mundo. Bueno mi gente, Karol G en el día de ayer se encontraba en Bogotá. De esta manera Karol G rompió en Bogotá. Como de costumbre Karol G siempre le envía un mensaje a la fanaticada de ella. Pero esta vez Karol G se sale de control y no aguanta sus lágrimas en el evento que se encontraba en el día de ayer por la noche. Pero vamos a ver este video donde Karol G envía fuerte mensaje y no logra sostener su lágrima y se va en llanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!